Con el objetivo de fortalecer competencias de las personas profesionales que atienden la primera infancia en la región guanacasteca y a nivel nacional a partir del 2024 la nueva carrera de bachillerato y licenciatura en educación de la primera infancia con énfasis en inglés se ofrecerá en la sede de guanacaste de la universidad de costa rica es importante no sólo para la región sino para un país porque responde a una necesidad de la primera infancia actualmente el marco de cualificaciones nos va diciendo cuáles son las prácticas profesionales que debemos actualizar en la profesión de la primera infancia antes en el recorrido histórico llamábamos educación preescolar educación inicial y ahora estamos hablando de educación de la primera infancia pero con un énfasis en inglés porque en inglés porque en la inmersión del inglés en las aulas que es 80 20 80 en inglés y 20 en español nos posibilita a las personas desde edades pequeñas comunicarnos entonces vivir en un mundo globalizado y comunicado pero con una identidad propia y eso es lo que vamos a hacer a través de este nuevo proyecto que va a ir las personas que se gradúen de esta carrera contarán con competencias para involucrarse en proyectos de mayor alcance como el bilingüismo que se desarrolla en la dirección regional de la dirección nacional de centros de educación y nutrición y de centros infantiles de atención integral sencinaí para la región chorotega a través de alianza público-privada el proyecto busca aumentar la cobertura de la enseñanza del inglés con la finalidad de reducir las brechas educativas hoy en el país menos del 70 por ciento de estudiantes de colegios terminan su secundaria con un nivel mínimo de inglés correspondiente a un a2 y sólo un 1% logra el nivel de c1 una realidad que pretende cambiarse gracias a esta y otras iniciativas en los centros educativos de liberia como lo es el caso del jardín de niños de san roque ya se espera a los nuevos docentes estamos muy entusiasmados las familias de los niños entusiasma en pensar que la docente regular puede tener toda su clase y su jornada bilingüe y eso está muy bien actualmente el jardín de niños de san roque tiene solamente una docente que le da inglés inmersivo solamente una hora durante la jornada y este nos encantaría de verdad que la enseñanza del idioma inglés fuera más aprovechada para la apertura de esta carrera la universidad consideró estudios que evidenciaron la necesidad de preparar a profesionales en el área de la educación de la primera infancia con la especialidad en idioma inglés para la región chorotega recurso que deberá suplir las necesidades de la atención infantil y del contexto educativo para desde la u gabriela mayorga